El Ayuntamiento de Estepona ha rendido homenaje al torero malagueño Salvador Vega con motivo de su vuelta a los ruedos, después de cuatro años retirado de la profesión. En el acto que se ha celebrado en la Plaza de Toro de la localidad, el diestro ha descubierto una placa en su honor donde se expresa la especial conexión que tiene esta figura del toreo con el coso esteponero donde ha cosechado grandes triunfos. El alcalde de Estepona, José María García, ha agradecido al maestro que haya elegido la localidad para su reaparición que tendrá lugar el sábado 1 de agosto a las 21.30 en la Corrida de Toros en la que compartirá carter con los diestros Pablo Aguado y Cayetano con reses de la ganadería de Luis Salgarra. Muy bien, pues muy buenas tardes. Como habéis visto, esta placa acaba de ser descubierta por Sofía Vega y por Salvador Vega, hijo. Ellos han sido los protagonistas y los que han hecho el gesto de descubrir la placa que va a quedar aquí de manera indeleble para toda la vida, el nombre de Salvador Vega, el nombre de las grandes figuras de la toromaquia española, que lleva cuatro años que había dejado los toros y que tiene el gran detalle de cuando ha decidido reaparecer, hacerlo en Estepona, en su Estepona, en esta plaza donde ha tenido grandes éxitos. Y por eso lo dice la placa así, ha elegido nuestro coso para su reaparición una plaza muy vinculada a su carrera artística. Salvador, como sabéis, es un torero de sentimiento y eso lo lleva en su persona, en su personalidad, en su forma de ser y lo va a demostrar este sábado seguro. Tenemos la sensación y algo más, la información, que va a haber muy buen ambiente el sábado, que va a ser un gran día, un espectáculo magnífico y prueba de ello es el cartel, que es un gran cartel, el que tenemos, ya sabéis cuál es. Y yo quiero, en este momento, rendir una vez más homenaje a nuestra tradición, a nuestras tradiciones. Estepona es una ciudad taurina, Estepona apoya la turmaquia, Estepona apoya las tradiciones, las tradiciones españolas. Estamos felices y orgullosos de celebrar esta corrida, que es una de las pocas que al parecer va a haber en este país este año. Entendemos que se haya reducido el número de festejos, pero Estepona ha querido estar ahí. Y está ahí porque lo hemos hecho todos los años y tenemos razones sobradas para volver a hacerlo esta vez. Con mucho orgullo, con mucha satisfacción, teniendo a Salvador como protagonista el sábado. De verdad, muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias a la empresa organizadora, José Luis Lara. Es un empresario decidido, que da un paso al frente en estos momentos complejos, da un paso al frente para sacar adelante este festejo, que estoy seguro que va a ser un éxito total. Así que, Salvador, gracias. Tu nombre queda grabado, como he dicho, de manera indeleble para toda la vida en las paredes de esta plaza, que es tu plaza, de esta ciudad, que es tu ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Agradecer a nuestro alcalde José María por su incondicional apoyo al mundo taurino en estos momentos tan complicados. Agradeceros a todos vosotros, al pueblo de Estepona, una vez más, por esta muestra de cariño desde que se hizo prácticamente, salió a la luz el cartel, pues no he parado de recibir muestras de cariño de todos los aficionados, de muchísimos amigos. Y me llena de responsabilidad, de alguna manera también. Pero, bueno, entre otras cosas, yo creo que el día de la corrida, que será el próximo sábado, disfrutaremos mucho. Porque a mí, entre otras cosas, ya no me puede pasar ya más que disfrutar, porque yo más miedo ya no puedo pasar. Entonces, yo ya creo que todo el miedo lo he pasado y el día de la corrida, pues bueno, estoy muy contento, muy feliz. Y estoy, bueno, me imagino que saldré con toda la ilusión de poder disfrutar, porque estos días previos son días de nervios. Pero a la vez, pues me relaja para poder disfrutar y de alguna manera, como he dicho y suelo decir, poder corresponder todo este cariño de la mejor manera que sé, que es toreando. Y, bueno, mi agradecimiento por esta placa, uno de los motivos de mi reparición era que mis hijos me vieran torear, lo que yo he hecho toda mi vida. Para mí es un orgullo estar presente en la Plaza de Toros de Estepona, que el día de mañana mis hijos también vengan y vean una placa de su padre, pues me llenará de orgullo. Y nada más, no tengo más palabras que agradecimiento por todo el cariño que me mostráis. Muchísimas gracias y mucha suerte todo para el sábado. Gracias. 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 Gracias.